¿Le puedo hacer una pregunta a la mesa, Diego? Sí. A vos y a los comentaristas. Sí. Si la final de Roland Garros es mañana, que es el siguiente Gran Slam, y la juegan Garfia y Sinner. Garfia. ¿Quién es Garfia? ¿Carlos Alcaraz? Garfia. Yo le digo Garfia. ¿Capitán Garfia? El hermano de Jaime. ¿Por qué no lo querés a Garfia? Seba, sí lo querés. No, yo no. Me da igual el carajo de mí. Garfia. La final mañana es Garfia-Sinner en Roland Garros. Sí. No busquen condimento ni nada. No, no. Yo voy uno por uno, y quiero que me digan, gana tal. Ok. Empiezo por Dani. Dani. Sí. Garfia-Sinner, Roland Garros 2024, final, ¿quién gana? Gana Garfia. Garfia. Gonza. Para las finales, mañana. Mañana las finales. Mañana. Yo creo que gana el carajo, porque hoy va a estar cansadísimo, si la juega mañana a la fin. Fer. Garfia, Garfia. Gana Garfia. Diego. Garfia. Gana Sinner en cinco sets. Bueno. Seba, me hiciste reír con Garfia. Ahora hay que dar Garfia. Sinner. Si vos, porque yo te digo, ahora te asomas a la gira de Clay, Fer, y de repente sabés qué va a estar. Garfia. Parera. Parera no va a estar, boludo. Parera va a estar. Parera va a estar. Parera va a estar. Parera va a estar preocupado por ir a hacer la desagujas que fue jugar. No, no, no. No, niño, no, no, no. Parera. No, no, no. Parera se va. Parera está acampando, viste como los fans que van a buscar la entrada. Está acampando. De Rolanga Ross, en Rolanga Ross y en París, que es las Olimpiadas, Parera deja la vida. O sea, se va en ambulancia, pero lo tenés que sacar con la policía a Parera de Rolanga Ross y de los Juegos Olímpicos. Sí, en la ambulancia. Bueno, soy cara. Parera va. Parera va. En la ambulancia. Para mí sí la gana Madrid este año. Rolanga Ross, yo lo que veo en el póker, hay manos. O sea, vos cuando estás jugando al póker, no sé si jugaron alguna vez al póker, pero... Ah, bueno, ya no. ¿Cómo está? Escuchame, niño. Vos hay manos que ligás, manos que no ligás. Y hay manos que más o menos tenés algo, pero cuando hay mucha gente adentro de la mano, a veces no la juego porque acá alguien tiene. Bueno, en Rolanga Ross va a estar Parera, Garfia. Parera, pero Parera, no. Diokovic, van a estar todos. Pero no está, niño, no, 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 no. Parera, para decir que está listo, la hay que verlo en Rolanga Ross. No puedo creer la soltada de mano que se va, que le pegás a Parera. Para mí Parera, yo coincido con Diokovic. El número uno favorito en Rolanga Ross. No puedo creer la soltera, Mario. Yo, cuando juega a Nadal, soy el primero a linchar por Nadal. El número uno favorito en Rolanga Ross y en los Juegos Olímpicos de Parera ahí se llama Rafael Honorio Nadal Parera. No, vos estás parera. En serio, en serio. Pero, boludo, ¿cómo vas a tener como favorito a alguien que no sabés que sí va a jugar? Si juega. Como le vienes pegando al Carazzo hace dos semanas, tiene que recuperar a una España. No, no, niño, niño, pará. Pero vos me decís que va a jugar Doja, ¿por qué estamos diciendo que no va a jugar Rolanga Ross? Y vos capaz juega a Doja, se rompe un dedo, boludo, se desgarra. Pero, pero Seba, pero Fer, Parera. Está cortando la milanesa y se desgarra la abdominal. No, no, niño, pará, escuchá. Parera, basta de pegarle a los españoles porque mañana vienen las puteadas. Córtenlo un poco. Están faltando el respeto con Garfe y con Parera. Escuchá lo que te digo. Parera, ¿se puede retirar? No, pero me río de decir. Se va a hacer un hijo de... Pará, escuchá. Atención, atención, las amenísimas nos donó. Es Cosima, ¿no? La amenísima. No existen sin Herminolen y Alcaraz Garfield. Alcaraz Garfield. Escuchá, no, no es Cosima. Escuchá, niño, no, fuera de joda. Rafa. O sea, Rafa, todo el año pasado y lo que pasó de este, tiene una cosa en la mente. Que Djokovic no gane los Juegos Olimpios, yo lo voy a seguir sosteniendo. Y defender su casa que es Roland Garros. Si Parera está más o menos, puede caminar, este año va a ir y la va a quedar ahí. La queda en Roland Garros. Pero Nadal, sí, la va a quedar, lo tenés que sacar Seba con los médicos a Parera. Si el año pasado Parera, ¿te acordás cómo entró Parera? Entró ahí y se fue con la copa, Parera. Vos te pensás, en Roland Garros, te acordás Ferla del pie dormido, vos dijiste, entró con la muleta, se llevó la copa Parera. No, no, niño. Pero fue que jugó a la final con Kasper Rudd. No, bueno, pero le ganó a Dioco y le hizo un pelo. ¿Sabías que están arreglados los partidos entre Nadal y Kasper Rudd? Kasper Rudd no le puede ganar nunca a Nadal. No, no, basta, basta. Seba, Seba, basta. Mirá si Nadal en Roland Garros no llega con ranking, que es muy probable, y va a la bolsa y le toca a Sinner en primera ronda. Ahí tiene más chance de ganarle que en la final. Totalmente, coincido. Parera en Roland Garros es su cancha. Parera no, mira para acá, mira para arriba en Roland Garros. Pero Rod Leiber también. No, pero mira para arriba porque le pega, enrosca a Parera, te enrosca todo. Te enrosca todo. Yo no te voy a preguntar algo, pero tenés que ser honesto en la respuesta, porque si no, no sirve. Dale. Hoy, vos, ¿podés asegurar 100% que Nadal juega Roland Garros y Juegos Olímpicos? Listo, ya está, entonces nos hablemos más. No, pero vos tampoco, pero Fer, tampoco podés afirmar que lo va a jugar Sinner o Dioco, no sabés. Está bien, pero es mucho más probable. Que es lo que nos haaremos en la censura en la censura en la censura en la censura en la censura.